¿Qué tal amigos? Les saluda Gustavo Velasco, hoy en el reemplazo de mi compañero Alejandro Ramírez, que está en una asignación especial. Presentamos desde el Centro Internacional de Noticias a este programa, Es Noticia Mundo, nuestro resumen de las informaciones más importantes de lo que pasó en el mundo en la última semana. Vamos a verlo. El presidente encargado de Venezuela se pronunció tras conocer la aprobación de un decreto autorizando el despojo de su inmunidad parlamentaria y desafió el desafuero anunciado por la oficialista Asamblea Constituyente. Tras el anuncio de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Juan Guaidó rechazó la decisión y aseguró que no se saldrá de la ruta establecida para lograr un cambio político y pacífico en el país. Todas las opciones, de nuevo, están, se trabajan y lo que nos corresponde a nosotros como venezolanos es organizarnos e insistir. El abogado constitucionalista Perkins Rocha destaca que en la historia ha ocurrido pocas veces algo similar a la situación en la que este decreto pretende poner a Guaidó. Es decir, se investigó, se llevó al Congreso, el Congreso allanó la inmunidad parlamentaria y fueron enjuiciados y en algunos casos hubo condenatoria, en otros hubo absoluciones. La dirigente opositora María Corina Machado, por su parte, pidió no subestimar lo que está ocurriendo. Y lo que han anunciado que están dispuestos a hacer, venezolanos, en la guerra, si no se avanza, se retrocede. En esa misma dirección, la diputada Dinora Hernández catalogó como un fraude y una presunción de allanamiento lo ocurrido en contra del presidente interino del país, Juan Guaidó. Una vez más, un régimen que con bufonadas arremete, pero arremete en serio y que busca con esto acallar la voz de la esperanza. Además del allanamiento a la inmunidad, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, prometió todo el peso de la ley para Guaidó. Queda así autorizado formalmente la continuación del juicio y que nuestra justicia, de acuerdo a la constitución y a la ley, se encargue de aplicar los mecanismos previstos en los distintos códigos procesales penales. El dirigente chavista aseguró que incluso dentro de las propias filas del antichavismo están felices por el desafuero a Guaidó. La semana comenzó con Estados Unidos asumiendo la presidencia rotativa del Consejo Permanente de la OEA. Lo hará con un fuerte énfasis en la situación de Venezuela y la reincorporación de la nación suramericana será uno de los objetivos de la presidencia estadounidense. Abrir las puertas de la OEA nuevamente a Venezuela. Este es uno de los objetivos principales de Estados Unidos en la organización que desde el primero de abril liderará con la presidencia del Consejo Permanente. El embajador Carlos Trujillo, el cual asumirá el liderazgo de la institución a nombre de Estados Unidos, considera posible la reintegración de Venezuela a través de representantes del presidente interino Juan Guaidó, quien expresó el deseo de no irse. Nosotros queremos que ellos se queden como parte del sistema interamericano. Vamos a hacer todo lo posible ahora después del primero de abril, que nos toca la presidenta de los Estados Unidos, para aceptar que ellos ya no renuncien a la OEA y que sean parte del sistema interamericano, que son todos los países libres democráticos en el hemisferio occidental. Con la posible nominación de Gustavo Tarre como embajador para hacer firme el retorno de Venezuela, será preciso el visto bueno del secretario general Luis Almagro, que lo confirmó desde el principio y el voto de al menos 18 naciones de la OEA. Ese será uno de los desafíos de la presidencia de Trujillo. Sabemos que hoy en día en la OEA, los países que son miembros de la OEA, más reconocen al gobierno de Juan Guaidó que el narcotraficante Nicolás Maduro. Eso tenemos que lograr la mayoría, los 18, que reconozcan al presidente Juan Guaidó y que podamos aceptar a su embajador. Y en ese momento arrancar con reconstruir la democracia y los derechos humanos en Venezuela. En pero, la renovada presidencia de Venezuela en la OEA implicará algunas obligaciones, algo que ya el presidente interino Guaidó dijo estar listo a aceptar. Venezuela va a tener las mismas obligaciones que tenemos todos los estados. Esas obligaciones tienen que ser un país democrático y tienen que respetar los derechos humanos. Sin embargo, para el gobierno en disputa de Venezuela, la OEA hacía un capítulo cerrado, pues anunció su retiro del organismo, el cual se hace efectivo el 27 de abril de este año. El representante especial del Departamento de Estado para Venezuela, Elliot Abrams, aseguró que Estados Unidos ve con optimismo la propuesta de la Federación de la Cruz Roja Internacional para distribuir ayuda humanitaria en Venezuela. Según el representante especial del Departamento de Estado para Asuntos de Venezuela, Elliot Abrams, la Cruz Roja Internacional habría alcanzado un acuerdo para ingresar la ayuda humanitaria que aún se encuentra en Colombia y Brasil. En una primera fase, los suministros médicos beneficiarían hasta a 650.000 venezolanos en al menos ocho hospitales seleccionados de acuerdo al grado de necesidad, aseguró Abrams. La Cruz Roja ha dicho que no permitirá interferencia en la distribución de la ayuda, lo que creemos que es excelente, porque nuestro problema con el régimen venezolano en esta área ha sido que no distribuye la ayuda sobre la base de la necesidad, sino de la política. La ayuda se la da solo a las personas que tienen el llamado carnet de la patria, que es lo mismo que ser partidarios del régimen. Por su parte, la Federación Internacional de la Cruz Roja aseguró que van a negociar con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, así como con la oposición, para iniciar la distribución de la ayuda. Nosotros somos listos a hablar con todos para ganar el acceso humanitario. Esto es un punto muy importante y delegado. No es tomar parte, es negociar el acceso humanitario. El funcionario estadounidense también se refirió a la presencia de militares rusos y cubanos en Venezuela, algo que aseguró Estados Unidos está monitoreando muy de cerca. Una cosa que podemos decir es que su presencia no hará absolutamente nada beneficioso para el pueblo de Venezuela. No hace nada para resolver ninguno de los problemas que enfrentan, político, social o económico. Probablemente es revitalización para el régimen. Si bien los números no son enormes porque hemos visto que los números de cubanos son simplemente mucho más grandes que el número de rusos, realmente brindan asistencia real al régimen para hacer cosas que, de otra manera, no podrían hacer o no harían tan bien. Bueno, y mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos envió a Curacao más de dos toneladas en paquetes, dos toneladas de ayuda en paquetes sanitarios destilados al pueblo de Venezuela. La ayuda sería para cubrir las necesidades sanitarias de 40 mil personas durante tres meses. Esto lo informó el Departamento de Estado norteamericano. El objetivo es hacer frente a la escasez de suministros de emergencia básicos en los hospitales venezolanos. El gobierno de los Países Bajos ha proporcionado apoyo en la entrega de esa ayuda a Curacao, un territorio caribeño autónomo ligado a Amsterdam y situado a pocos kilómetros de la costa occidental venezolana. Esto lo explica la nota de prensa. La Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional precisó que los paquetes de ayuda están fabricados en los Países Bajos y contienen medicamentos e insumos médicos como vendas, gasa, guantes de látex, termómetros y jeringas. Esta es la primera vez que las autoridades recurren al territorio antillano para posicionar ayuda de emergencia en Venezuela después de situar este año más de 540 toneladas métricas de asistencia en Colombia y Brasil, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y ahora vamos a una pausa, pero al regreso tenemos más noticias en este resumen informativo de las noticias del mundo. Ya volvemos. Amigos, continuamos con Noticias Mundo, el programa en el que cada fin de semana repasamos las principales noticias globales. Y en Turquía, el Partido Islamita Justicia y Desarrollo, el AKP del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que gobierna Turquía desde 2002, ganó las elecciones municipales pero perdió el control de la capital, Ankara, después de 25 años de dominio, según indican los datos provisionales de las elecciones llevadas a cabo el fin de semana anterior. En la alcaldía de Estambul, tanto el partido gobernante como el opositor socialdemócrata se reivindicaron como ganadores. Es la primera vez que Erdogan o un partido afiliado pierde el control de la ciudad más grande de la nación desde que fue su alcalde en 1994. De hecho, el candidato del AKP declaró también su victoria en Estambul en la noche del domingo, cuando faltaba por escrutar a un 2% de las urnas de la ciudad y apenas tenía 0,06% de ventaja frente a su rival. Y esta semana una abogada sin experiencia política ganó en Eslovaquia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Susana Kaputova ha salido vencedora en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales eslovacas, con 58.4% de los votos. Será la primera presidenta mujer de Eslovaquia a partir del 15 de junio, fecha en la que tomará posesión. Se prevé que el gobierno de la nueva mandataria eslovaca mantendrá una fuerte orientación pro-europea, con acento en la ecología y el fortalecimiento del Estado de Derecho y la Justicia. Esto lo recordó por su parte Iván Espunco, presidente del Partido Liberal de Izquierda Progressive Slovensko, en el que aún milita Kaputova. Bueno y al cierre de la semana detuvieron nuevamente al expresidente brasileño Michel Temer por el caso Lavallato, mientras continúan investigando las presuntas redes de cobro de sobornos a cambio de contratos públicos. Esto es en Brasil. El magistrado Marcelo Bretas aceptó dos denuncias de la Fiscalía que acusan a Temer, el ex ministro Wellington Moreira Franco y a otras 12 personas de haberse beneficiado de presuntos desvíos de dinero registrados en la empresa estatal Electronuclear. A comienzo de semana, el Ministerio Público Federal de Río de Janeiro solicitó que Temer, junto a otros acusados, regresaran a prisión preventiva, luego que el juez Iván Atié decretara su puesta en libertad la semana pasada. Y en Perú al menos 16 personas murieron y otras 7 quedaron heridas el pasado domingo al incendiarse de manera repentina un autobús dentro de una estación informal de Lima. El incendio ocurrió en un autocar de la empresa Sagi Bus, que se disponía a cubrir la ruta entre Lima y Chinclayo, ubicada a unos 800 kilómetros al norte de la capital peruana. Cuando estaba a punto de partir, el autobús comenzó a incendiarse en la parte trasera, donde está el motor, y pronto las llamas abarcaron a todo el vehículo. La mayoría de las víctimas fallecieron en el primer piso del autobús, cuando intentaban escapar del fuego. Y al menos 30 bomberos murieron el fin de semana en un incendio forestal en China. Casi 700 bomberos fueron desplegados para combatir el fuego, que se inició el sábado pasado en el condado de Muli, en la provincia de Sichuan. Las socorristas encontraron los cuerpos de los bomberos después de haber perdido contacto con ellos. Otro incendio forestal que duró dos días en la provincia de Chansi, al norte, fue controlado. También esto lo informó la agencia de noticias Xinhua. Más de 9.000 personas tuvieron que evacuar sus hogares debido al desastre que no provocó víctimas. Por otro lado, cerca de 3.000 bomberos extinguieron otro incendio forestal en los suburbios de Pekín, que se desató y acabó con 42 hectáreas de vegetación. Y en otras noticias, les cuento que en el marco de las reuniones del Comité de Acero de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, México pidió a Estados Unidos eliminar los aranceles al acero de forma inmediata, reiterando ante funcionarios estadounidenses y canadienses la necesidad de eliminar de forma inmediata los aranceles al acero que impuso el gobierno de Donald Trump a ambos países desde junio pasado. La Secretaría de Economía sostuvo reuniones de trabajo con funcionarios gubernamentales de Canadá y los Estados Unidos, así como representantes de la industria siderúrgica de dichos países. En estas reuniones se reiteró la necesidad de eliminar de forma inmediata a México de la sección 232, bajo la cual se impusieron los aranceles del acero y aluminio, no sólo como un elemento que mejoraría la relación comercial en Norteamérica, sino también porque fortalecería la competitividad de la región para enfrentar la delicada situación que vive el sector de acero a nivel mundial. Esta semana la ONU denunció las nuevas leyes de Brunei que instauran la pena de muerte en caso de homosexualidad o adulterio, invocando la ley islámica y pidió que no sean aplicadas por suponer un serio retroceso en los derechos humanos. La alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, declaró en un comunicado que para la ONU este nuevo código penal draconiano que en caso de ser aplicado supondría un serio retroceso de los derechos humanos en Brunei. Brunei usó un pequeño y rico estado petrolero al sudoeste de Asia e implementará el nuevo código penal a partir del próximo miércoles y que también ordena la amputación de una mano o un pie por robo o la pena de muerte por lapidación. Amigos, vamos a una pausa, pero al regreso continuaremos este viaje por el mundo a través de las noticias acá en CB24. Bueno, y los posibles nexos del presidente Donald Trump con Rusia siguen siendo tema de discusión a pesar del informe que concluyó que no hubo colusión con Rusia durante las pasadas elecciones presidenciales en los Estados Unidos en 2016. Avanzamos con más noticias en nuestro resumen informativo de Noticia Mundo. Bueno, y el Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes autorizó un requerimiento para solicitar al Departamento de Justicia que les facilite las conclusiones íntegras del fiscal especial Robert Mueller sobre los presuntos vínculos del presidente Donald Trump con Rusia. Vamos a verlo. No hubo colusión ni obstrucción ni nada. Desde que concluyó la investigación sobre los presuntos vínculos de la campaña de Donald Trump y Rusia, este ha sido el mantra del presidente. Pero los congresistas demócratas, mayoría en la Cámara de Representantes, no lo tienen tan claro. Ante la propuesta de que el Departamento de Justicia les entregue una copia editada del informe, la Comisión de Asuntos Judiciales aprobó una citación que exige el documento completo. El Departamento de Justicia dice que la propuesta es una forma de proteger información sensible que no se incluirá en el documento, pero tenemos motivos para sospechar que esta administración tiene un móvil. El informe de Mueller probablemente no dice exoneración total, como asegura el presidente. El presidente de la Comisión, el demócrata Gerald Nadler, aseguró que dará tiempo al secretario de Justicia para que haga entrega de las conclusiones del fiscal especial Robert Mueller, que estuvo al frente de la investigación durante casi dos años, pero advirtió. Si no podemos alcanzar un acuerdo, entonces no tendremos más remedio que emitir citaciones para esos documentos. Y si el Departamento todavía se niega a entregarlos, entonces la decisión dependerá de un juez y no del presidente o de sus designados políticos. Los demócratas temen que el responsable de justicia, William Barr, nombrado por Trump, omita en un documento editado pruebas que vinculen al presidente con un delito de obstrucción a la justicia, del que Mueller no lo exoneró, pero sí Barr. Desde el bando republicano, consideran que los demócratas simplemente se niegan a aceptar unas conclusiones poco favorables. Al fin y al cabo, el presidente y las conclusiones del informe de Mueller dicen que no hubo colusión ni obstrucción. Bueno, y con el fin de concientizar a la gente sobre la política y a los políticos acerca de lo que piensa la gente, un grupo de emprendedores digitales ha creado una plataforma para combatir el Brexit. Esto lo informa Cristina Caicedo Smith de La Voz de América. Ante los problemas ocurridos en el proceso de la posible separación del Reino Unido de la Unión Europea, un pequeño grupo de voluntarios de la industria tecnológica londinense ha desarrollado una serie de plataformas web y aplicaciones para evitar Brexit. La idea, según dicen, es presionar a los políticos para que abran la oportunidad de un segundo referéndum. Estoy firmemente a favor de permanecer dentro de la Unión Europea como miembro de la comunidad tecnológica y también como ciudadano general del Reino Unido. Hemos sido miembros de esta organización de una manera u otra durante tanto tiempo y no tomar medidas ahora sería algo que lamentaría por el resto de mi vida. Aplicaciones como HeyMP o Finalsate.app y websites como MyEU.UK son para enviar mensajes directos a los legisladores, ya sean de voz o escritos, lo cual es mucho más fácil que redactar un correo electrónico o una carta. Aquí es donde grabas tu mensaje. Hay un guión para las personas que no saben lo que quieren decir. No sabía lo que terminaríamos haciendo, pero cuando empezamos a hablar, a hacer una tormenta de ideas, en realidad queríamos hacer algo para ayudar a las personas, como nosotros, a transformar la democracia británica y el objetivo principal fue luchar contra Brexit. Mientras, en el otro lado, los grupos a favor de Brexit también usan las redes sociales para promover sus puntos de vista con plataformas como Get Britain Out y Stand Up for Brexit. Cristina Quecedo Smith, Voz de América. Bueno, esta semana también les presentamos el reporte anual que, a propósito, presentó la Organización Meteorológica de las Naciones Unidas, donde daba a conocer las devastadoras consecuencias del cambio climático y alertó sobre la necesidad de tomar medidas frente a este problema. Vamos a verlo. Está claro que hay un vínculo muy claro entre el clima y la seguridad, entre el clima y la estabilidad, entre el clima y el bienestar de las poblaciones. Afirmó el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, tras darse a conocer el reporte anual del clima mundial de la Organización Meteorológica, que revela que la Tierra está a un grado Celsius más caliente que al inicio de la era industrial, lo que está generando consecuencias devastadoras. Vemos cada vez más el drástico impacto de las condiciones climáticas extremas. Solo el año pasado, en Estados Unidos, vimos 14 desastres relacionados con el clima, donde la devastación en cada uno de ellos costó más de mil millones de dólares. Alertando que a nivel mundial afectó en 2018 a 62 millones de habitantes en el planeta. Según la ONU, el fenómeno forzó la migración de dos millones de personas, entre ellas agricultores víctimas de las sequías en países como Guatemala, y la amenaza de inundaciones en ciudades como Lima debido al descongelamiento de los Andes. Así reiteró su llamado a las naciones del mundo para intentar limitar el calentamiento global a 2 grados Celsius, para lo cual Guterres ha pedido abordar los posibles planes en septiembre. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Bueno, y a través de las redes sociales circula un video del momento en que un meteorito atraviesa e ilumina el cielo de Florida en los Estados Unidos. Esto lo vimos durante la semana. Las imágenes fueron captadas por la cámara de seguridad de un automovilista que circulaba en una localidad. El pasado 30 de marzo, cerca de la media noche, el conductor no puede ocultar su sorpresa al mirar el destello de color azul que parece caer a las afueras de la ciudad. Como era de esperarse, este fenómeno natural captado en video se viralizó en redes sociales por su majestuosidad. Lo tenemos, veamos. Lucho, mi dash can no lo cae, así que te dejo mirar. Amigos, hasta aquí las informaciones en nuestro resumen de noticias. Es Noticia Mundo. Recuerden que también puede vernos a través de nuestra señal en Miami, en EBTB y también en toda Centroamérica y el mundo a través de la señal de C24, el canal de Centroamérica, 24 horas conectados con la información. Feliz fin de semana para todos. ¡Suscríbete al canal!